En este vídeo vamos a explicar el archivo CryptoConfig de Hyperlayer Fabric, para qué sirve y cuál es su uso dentro de Hyperlayer Fabric. El archivo CryptoConfig es el encargado de dar la identidad a la red. Es el archivo que genera la carpeta CryptoConfig, mediante el comando genera la carpeta CryptoConfig y es el que dota las claves públicas, privadas, las credenciales, los certificados, x509, etc. de los participantes de la red. Entonces este archivo es muy importante por eso y aquí se definen los participantes que hay dentro de la red. Hay varios comentarios aquí, algunos son los que vienen con Hyperlayer, otros los he escrito yo. En español no me voy a detener en todo, pero se los podéis ir leyendo. Es importante, aquí lo recalco, que cada vez que se generan nuevas claves y demás, se borre completamente la carpeta CryptoConfig, que esto puede hacerse cuando se ejecuta el comando o no, así que es importante borrarla porque esta carpeta se genera cada vez que se crea la red con las nuevas credenciales y las nuevas claves de cada participante. Entonces aquí lo primero que hacemos es definir los orderers. Tiene dos partes, digamos, define primero los orderers, el ordering service y los peer, los peer que son los encargados de guardar en la blockchain y demás. Y el orderer de, digamos, crear los bloques y validar los bloques por el protocolo solo, graph, kafka, etc. Entonces definimos primero los orderers y aquí definimos el name. Name viene a ser el nombre de la organización. Hyperlayer se define por organizaciones que pueden tener muchos peers, dos peers, doscientos peers, un solo peer. No es recomendable que tengan solo uno por inseguridad, porque si tienen solo uno, si se cae ese adiós a la red, solo confía en un peer para validar, entonces es importante que tengan mínimo tres. Y aquí definimos el nombre de la organización. Los orderers pueden pertenecer a varias organizaciones. Aquí en este caso se llama orderer, puede ponerse cualquier otro nombre. Y aquí se pone el dominio. El dominio es cómo se van a agrupar los nodos dentro de esa organización. Este es el dominio específico, dominioexample.com, que agrupa los nodos dentro de esa red, que puede ser interna o externa. Puede ser una red externa en un peer de nodos de distintas empresas que están en redes distintas, o una red interna, si no tiene acceso a internet, a red exterior, y se resuelve este nombre, este dominio, con un DNS interno. Entonces solo funcionaría con los peers que están dentro de esa red, no rechazaría si hay un nodo que se intenta comunicar y el dominio no lo reconoce, pues la comunicación se rechaza, se rechaza la conexión porque no pertenece al dominio. Entonces es importante que se ponga un nombre simple, no menos a un nombre muy complicado, y todos los orderers van a pertenecer a este dominio. En Apple Node OUS está una opción que no viene en todas las versiones de Hyperledger, pero creo que de la 1.4 en adelante sí viene, OU viene de Organization Unit, y esta es una opción que simplemente permite la clasificación entre clientes y peers. Los clientes que envían las transacciones y consultan a los peers, y los peers validan o envían las transacciones. Es simplemente para permitir esa clasificación. Y ahora en Specs, esta es la parte importante, digamos, porque es la que define los números de orderers que va a haber dentro de esta organización. En Specs ponemos Hostname y un Hostname por cada orderer. En este caso habría dos orderers. El primer orderer sería orderer1.example.com. Sería orderer1.example.com. El otro orderer sería orderer2.example.com, porque hemos definido dos hostname, por lo tanto va a haber dos orderers dentro de este dominio. Va a haber otro más, orderer3, o sea, realmente va a haber tres orderers. Lo que pasa es que aquí hemos utilizado la etiqueta Common Name. Esta etiqueta, Common Name, sirve para sobreescribir el nombre del dominio. En vez de ser example.com, pues sería orderer3.blockchain.example.com. Esta etiqueta Common Name sirve para sobreescribir el nombre del dominio. Si se desea crear más orderers, pues se pone más hostname, hostname orderer4, orderer5, y sería el número de orderers que habría dentro del dominio example.com, de la organización orderer. Ahora pasamos a los peer. Los peer en name definimos la organización, es igual que es muy similar al orderer. En este caso la organización es org1, entonces todos los peer van a pertenecer a esta organización, y el dominio va a ser este de aquí, org1.example.com, de igual forma que el dominio del orderer. Entonces el enable node OUS, que es exactamente lo mismo que lo de antes, permite la clasificación entre clientes o peers. Y aquí vienen comentarios que recomiendo que leáis, sobre hostname, specs, que tal lo que hemos comentado, de definir lo de antes, el número que va a haber. Y aquí en template count 3 es donde se define el número de peers. Aquí ponemos 3, por lo tanto va a haber 3 peers. Se puede cambiar el número, se puede poner 2, se puede poner 10, si quisiésemos 30 peers pondríamos aquí un 30. 3, por ejemplo podemos poner 4, vamos a poner 4 esta vez. Y esto significa que va a haber 4 peers pertenecientes a este dominio, en esta organización. Por lo tanto, cuando creemos la red, vamos a tener peer0.org1.example.com, peer1.org1.example.com, peer2, peer3, y ya está, porque empieza en 0. Aquí sale especificado peer0, peer1, hasta peer3, porque hemos especificado 4. Y en users es el número de usuarios que vamos a tener en la red. Una vez lancemos la red y demos las credenciales al admin y lancemos a los usuarios, validamos a los usuarios, pues entonces aquí definimos de forma hardcodeada, por así decirlo, porque la estamos especificando numéricamente en el archivo de configuración, el número de usuarios que vamos a tener dentro de la red. En este caso uno, podemos tener dos, tres usuarios, habría que definirlo aquí. Y aquí es la misma configuración que hay arriba, solo que sin los comentarios. Fijaros lo poco que ocupa. Esta sería para los peer. Veis que está tabulada dentro de peer, peer.org. Esto quiere decir que habría otra organización para los peers. Sería dentro de los peers organización 2, con el dominio org2.example.com, decimos que hay dos peers para esta organización y un usuario. De forma que esta red, vista desde arriba, tendría un ordering service con el dominio orderer, o sea, con la organización orderer, perdón, el dominio example.com, con tres orderer, orderer1.example.com, orderer2.example.com, orderer3.blockchainmadesimple.com, porque aquí estamos sobreescribiendo el common name, ese sería el nombre del dominio. Y teníamos peers con una organización, con el dominio org1.example.com, con cuatro peers y un usuario, y una organización 2, con org2.example.com, con dos peers y un usuario. Como he dicho antes, este archivo CryptoConfig es el que genera la carpeta CryptoConfig, por lo tanto, para crear esa carpeta, en el script que lanza la red, se utiliza este comando, CryptoGen generate, CryptoConfig.jam, con el programa ejecutable CryptoGen, por lo tanto, este programa tiene que estar en el mismo directorio que el archivo CryptoConfig, y si lanzamos el script, vemos que se nos generan los dos org1 y org2, serían las dos organizaciones dentro de los peers. Por lo tanto, si nos vamos aquí a CryptoConfig, pues vemos que se nos han creado estas dos carpetas, una para el orderer y otra para los peers. El orderer, como veis, tiene example.com, que es el dominio que hemos definido, y si nos vemos a la carpeta de orderer, vemos que tenemos los tres orderers que hemos dicho, tenemos orderer1.example.com, orderer2.example.com, y orderer3.blockchainmakesimple.com, como hemos sobre escrito el example.com, pues se nos ha puesto con blockchainmakesimple.com. Aquí en CA serían los certificados de autenticación, las claves y demás, MSP, ya sabéis, el Membership Service Provider, los certificados y demás, aquí en usuarios, tenemos el usuario admin, que hemos definido, hemos definido un usuario, tendríamos aquí el usuario admin, con sus claves y demás, y luego en peers, tendríamos las dos organizaciones que hemos definido, organización 1, con los cuatro peers que hemos definido, el 0, el 1, el 2 y el 3, con el dominio que hemos definido, y sus claves y demás, y en la organización 2, tendríamos los dos peers que hemos definido, veis que pone org2.example.com, y en la otra ponía org1.example.com, tendríamos los peers, el ordering service y los peers, en las dos organizaciones que hemos definido. esta carpeta CryptoConfig, es muy importante que no se toque, porque contiene todas las claves, de todos los participantes dentro de la red, entonces es importante que no se toque, y que si hay problemas de la red, pues se borra, porque se genera automáticamente, cada vez que se ejecuta este comando, cada vez que se lanza la red, se vuelve a crear la carpeta, por lo tanto si hay problemas, pues se borra, y si hay que volver a lanzar la red, y es importante que no se toque el contenido, no se añadan cosas, ni se cambie nada, porque un solo carácter, ya puede cambiar a un certificado, de un participante, entonces ya los demás nodos, no confían en él, por lo tanto es importante, que esa carpeta no se toque, se quede intacta, y este sería el archivo CryptoConfig. ¡Gracias!